muy buenas amigos de youtube en su nuevo vídeo de Pikmin 4 continuamos estamos en el día 11 de la expedición y como os dije tenemos pendiente las expediciones nocturnas vamos a ver qué tal es esto y es la expedición nocturna verdad para eso siempre estoy listo vamos a probar qué tal así recuperamos esas dos rescatados así recuperamos de la enfermedad esta del ronda ante existen los que podemos ir para desplegar este precio un buen sitio para explorar arcos ancestrales peligro 1 me pregunto cómo será esto por la noche que emocionante en tres normalmente el de noche los priming nunca están quieres ir de la expedición nocturna a verse de arcos ancestrales de la zona del patio soleado vamos es el porcentaje de falta de patio soleado aprovecha y descanso un poco de enseguida se hará de noche la turma de noche vamos ahorita la cantidad de gente que tenemos ahí ya en la base ya han podido venir alguno con nosotros banda de vagos una llamita hay cinco llamitas periódico y porque las criaturas se ponen con los ojos rojos y eran bastante más agresivas sacaremos a los pigmen de noche los pobres no están para para esto hay como estrellitas no la nave no viene de noche esta savia nueva eso es una lumiloma al amanecer libera un extracto que puede usar para elaborar penicina pero si se destruye la lumiloma se desploma y no conseguiremos ese extracto necesitamos proteger la lumiloma hasta que amanezca fácil verdad bueno bueno que tenemos aquí y estos ese chiquitino estaba ahí hace un segundo vamos a ver qué hace y esos pigmen de modo que así es como se propagan estás pensando lo mismo que yo pero esto que son pigmen luminosos si estos pigmen son una nueva variedad de pigmen parece que brillen así que vamos a llamar los pigmen luminosos suena bien ¿no? ostia da la impresión de que lo hacéis que lo hacéis que ha ido bien pues perfecto así podéis colaborar para proteger la lumiloma son hordas que vienen enemigos también vamos a llamar a este objeto de antes como forma de estrella Pildra Luminic intento transportarla a la lumiloma para ver si podemos aumentar el número de pigmen luminosos bueno en marcha y esto no tengo que sacarlos ni siquiera y esto no tengo que sacar vale consejo 16 mis chicos he llegado la lora sabía nueva Las formas de vida autóctonas se vuelven más agresivas por la noche Y por eso después de poco, además, el billet los atrae Irán directas a por la lumiloma Así que procura que no la destruyan Esa, un puesto en marcha Empieza a recolectar píldoras lumínicas y crear pigmen luminosos Las formas de vida no pararán de atacar hasta que aparezca Así que haz de tratar de sacerte de ellas Ochi, confío en vuestras habilidades Venga, va No queda aún ahí Ahí viene un tal cual Pasa por ahí Ay, me lo he embarcado en el radar Así que pueden transportar píldoras lumínicas hasta esto también Será una versión más temprana de las lumilomas Si se puede ser caso, es posible que incluso se conecten bajo tierra con la lumiloma Quizá pueda servir como punto de intermedio para conectar las píldoras lumínicas más alejadas Además, podría ser un señuelo para las formas de vida y así mantener salvo las lumilomas Es pequeña pero brilla muchísimo Podríamos llamarla señueloma Venga, úsala como señuelo y un punto de intermedio de recolección Águienla por este Águienla por este Vamos a ver cómo está la base Vamos a ver cómo está la base Bueno, la cantidad que viene Bueno, la cantidad que viene ¡Ataque! ¡Fantástico! Mira que tienen una forma de vida autóctona Lo malo de verdad es que vamos a un día con esto, ¿no? ¡Conseguido! ¡Fíjate! Todo para esto La lumiloma ha excursado un extracto concentrado muy rico en enzimas degradadoras Lo llamaremos néctar luminoso ¿Te parece? Es ingrediente clave para elaborar la medicina que cura a los flandantes Así que ten mucho cuidado con él Mira, los pibes no han venido a despedirte ¿Ya que quieren volver contigo al campamento? ¿Qué bueno? ¿Pero qué pasa? Los pibes no se han convertido en semillas Esto es digno de estudio ¿Podrías traerlas contigo? Pero voy a empalmarlo y hacer un día entero ¿Y con esto cuántos podemos curar? Esa es también la pregunta Voy a dar un café y a seguir ¿Excelente trabajo con la cosecha? Con una unidad de néctar luminoso Podemos elaborar medicina suficiente para curar a una persona ¿Solo a uno? ¿Solo a uno? ¿Qué tal tu primera aventura nocturna? Divertida Muy bien Y una sorpresa Hazte con una clase de pibes desconocida hasta ahora Mientras estuve perdido Ni yo mismo avisté ningún pibes luminoso Puede ser que a los pibes les guste Esa aura de savia nueva que tienes Deberías tratar de conseguir su ayuda Y proteger a los luminomas también por su bien Aunque no sé hasta qué punto Te he acostumbrado a las pibes nocturnas Voy a buscar otra luminoma Para que consigas más néctar luminoso Solo un pequeño recordatorio No te pases exigiéndole cosas a nuestros reclutas Pues perderé el tiempo con eso La verdad Día de la ciencia Pues acabo de salir Si es tecita, ¿no? Perfecto Empecemos a curar ya Sí, mi capitana Tekel Solo es más buscarme en una cueva No pierden una oportunidad de explorar el subsuelo Nuestra labor no acaba con el rescate Debemos cuidar y proteger a la persona que salvemos Así como escucharla Muy bien Vamos a exploración Salve a explorar Vamos a ver a qué mapa vamos Este es el punto del cuarto El cuarto y sueldo Tenemos un 85 Jardín de recreo Y Rivera Serena Me iría a este Jardín de recreo Tenemos un 29 solo Es demasiado puto Vamos a probar Quizás es cagada Quizás es error Meterme aquí otra vez Pero vamos a ver Solo dos rescates No sé en cuál tenía un duelo La verdad Tenía un duelo con Olimar Porque pensamos que es Olimar Es importante este Que nos hace lo del Dandori Nos quedan menos de 400 de lustronio para el cuarto mapa Que ya sea el siguiente capítulo Vale Mapa Mucho tesoro aquí Vale aquí tenemos Bueno recuerdo Aquí tenemos este duelo Ya lo hemos hecho este Hay que hacer esto Si o si No teníamos los píminos azules Están recomendados Amarillos Ya si salgo de hielo No puedo usar los otros Me quedamos con estos Vale ahí está la raíz esa Está el bicho que matamos Aquí no se puede subir Hay que subir por el otro lado Por la raíz no puede Ochi No No puede Vale pues este camino Lo descartamos Ahí tenemos dos cerradas Me voy a meter en la Ahí tenemos una puerta cerrada Esta puerta la tenemos cerrada Voy de aquí Salimos por aquí Bueno Uy tenemos eso ahí metido Vale Mimetismo permite a ciertos seres vivos Pasar, desaprender en su entorno Para dejar que su presa desconfíe Y así atraerla Lo que no esperaba es que me pasase a mí Pero acecha en lugares más sospechados y blanditos Vale 25-25 Vamos allá Jardín secreto nivel 1 Aquí vamos a conseguir el suficiente lustrónio para el cuarto mar Se confía, se confía Vamos allá Estamos solo con los pigmin de hielo y los pigmin amarillos ¿Te acuerdas de las semillas luminosas que conseguiste la otra noche? Te las dejé en el inventario Me enseñaste como se usan ¿Vale? Primero selecciona las semillas luminosas en el inventario Ahí están ¿Vale? Si las lanzas crearás un pigmin luminoso Vale, solo salen de noche o de cuevas Ah, pues hay uno que necesitaba una linterna A mí también Ahí llegan los amarillos Sí, sí Cuidado Aquí sale el enemigo ¿Vale? No Mierda Es lo que decía, ¿no? Una trampa Vale, se ha cargado a 5 Se ha cargado a 5 Y se mueve la mierda esta Es que ahora ya no sé si se pueden matar, ¿no? No pueden subir Un ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien peleando? ¿No se saca? ¿Qué pasa con añadir? ¿Vale? ¿Y las setas estas? ¡Vamos! Bien, esto es como lo de S.A.R.A.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.G. Vamos a garrarlo. Ah, está a punto de darle, ¿eh? Dejamos tesalos atrás. Empatito. Tiene problemas. Oh. Empatito en los cabellos, ¿verdad? Me sacaron a todos. Vale. No. Vale, muy solo. Para estos cinco. Me al monto. Tenemos cincuenta y cinco. Wow, aquí no puedo subir. Cerro la vuelta entera otra vez por el señuelo ese. Abajo. Nivel dos, veinticinico por ciento. Habrá cuatro pisos. ¿Es posible? Doscientos cincuenta de los tronium. Bueno, es de doscientos cincuenta. Podré sacar luminosos teniendo los azules ya, teniendo tres variedades. De edad actualmente. Uno. Me salvo a estos pesqueros. debajo. amarillos que de arriba que es otra carta esto es para hacer un puente en los amarillos vale ven conmigo ojo hay una arañota de estas un chorro grande no que manda a amarillos otra ahí está el otro tenemos que rescatar y tiene otra araña pueden por ahí no encuentro el sitio no encuentro el sitio tío la fastidia vale rescate veamos otra ficha se llama Huff es ecólogo y se unió a la brigada para estudiar a los pigmin en su hábitat natural y su misteriosa relación con los siluatos el saber académico es insaciable nunca es satisfecho hasta que se hayan cumplido impresionante los hechos vale este no 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 Conmigo. Se vino más rápido por donde se va. Yo creo que aquí no hay nada ya. Hay otro tesoro. Vale. Llegamos a los tesoro. Uy, con esto llegamos a los 7.000. Y con el resto del kiwi. ¡Ey! Llegamos a la araña también. Por lista. No hay nada más. 7.029. Del lustronio. Con todo este lustronio que habéis conseguido, creo que ya podemos reemplazarlo por completo. Vale. Nos tiramos. Pisamos abajo. Los pymete acompañan aunque no estén en el platón. 50%. 6 tesoros y un rescate. Objetivo 8.000 de lustronio por lo menos para salir de aquí. Voy a barrer eléctrica. No ha atendido lo que me ha dicho. No ha atendido lo que me ha dicho. Ah, supongo que no me pastille. Yo pensé que era algo de comer. ¡Estoy mirado! ¡Esta mierda se tiene que poder matar! ¡Oh! Vale, una cebollita ¿Qué sale de cazarro? ¿Qué sale de cazarro? ¡Vamos! 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 ¡Qué gracia ver este bicho! No me parece la pena para nada Tengo solo 8 Estos bichos son asquerosos, eh? Ah, es el otro lado, no me merece la pena, eh? ¿Hay un tesoro ahí? Oh Me ha sido un grupo guapo si que lo mato, si no Vale, me queda esto de allí Pero allí no podía ¡Viva! 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 75% las cebollas las quedáis solo, voy a poner una de una, tesoros todavía hay más, rescates también. ¿Sodrá el límite de rescates de su suelo cuando hay? ¿1 de 1 también igual que las cebollas o no? Vamos a hitflop, vale pues si, hay más enemigos por eso nos ponen, que está pendiente todo de mí. Voy a otro camino, pinta enemigo ahí eh. Pero vamos, descarado. Bulldog. Baje darle. Vale. ¿Otien? Vale, estoy aquí. Vale. ¡Para dos veces! No he quitado la movida No jodas Un poco normal, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tá la tenemos! Venga Ha cambiado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No ha muerto ninguno. Joder. Y nada más. No. La compuerta era lo de bonita de uno. Oh. Una máscara. Una careta. Vale, vamos a esta ficha. Fundo el club de ciencias de la academia. Lee en estudia de secundaria. Y solo quería mirar las estrellas con sus compis de clase. El nombre de su escuela y del club del que pertene nos indica que se trata de un alumno de la profesora que rescatamos. Qué angustia. Habrá alguien tan joven. Haber estado perdido en un entorno tan hostil. Pobre. Había pasado mucho miedo. Venga de ver. Estos invitados. Estos invitados. Estos invitados. Estos invitados. Estos invitados. Estos invitados. A ver la caneta no me salía en el mapa tampoco. No puedo subir por aquí. No puedo subir por aquí. Voy a ir a buscarlo. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Me quedo atrás yo? Vale. El enemigo ha afrontado bien. Vamos a volver a la superficie a ver cuánto tiempo nos queda. Y no nos pasa como el otro día que dan 10 alumnos. Y tenemos que ir por patas. Si no, poníamos a los pigmen. Jardinar 100%. 2.2 de experiencia para el ching. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100%. Muerto 13 pigments. Total. No tengo fritos esos. Malditos. Veo cuánto queda de día. La bollita. 10 pigmen más. Puedo estar 60 ahora. Guay. Muy guay ahora. Vale. Hay que tener cuidado. Tienes ese enemigo ahí. No hemos salido por donde pensar que vamos a salir. Tenemos un tesoro ahí que está muy bien para llegar a la nave. Pero tenemos este enemigo puñetero. Este era. Mierda. Este era de corriente. A ver si le atacamos en los 60. De una, ¿no? Vale. Esos cinco los dejamos por ahí. Vamos a seguir la exploración. hay unas setas ahí hay un agiflor ahí hay una puerta para dos no me has completado una colección más la puerta de la primera cruzamos aquí podemos mover el campamento aquí estamos a 60 hay una bolsa ahí el objetivo es romper la barrera esta vamos a agarrar esta arriba mire no me lo esperabas vean como se sube wow hay un puente hay una rampa ah guay tengo que construirla vean chicos esta flor no me fío esta flor no me fío de estar aquí no, este se levanta algún bicho hay cositas, ¿eh? para hacer con razón tiene el mapa este tampoco y esta que estaba en la mitad de acá vale, se ha construido la pared uy, 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 uy ¿esto? 30 de hielo cojo con menos y ya está he dejado al chino ahí ¿no? ¿no ya está? ¿de acuerdo? ¿no? 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 Pero ahí te vamos a matar, ¿no? Ay, ay, otro prenderte, eso. Eh, 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 eh. Vale, aquí hay enemigo, seguro. Ah, un maltesado. Venga la cueva. ¿Han entregado todo? ¿Me dará tiempo? Voy a un reto de esos. Voy a probar el tiempo que es. ¿Qué es esto? ¿Eso de ahí? Una de esas personas desaparecidas con hojas creciendo desde la cabeza. Tandori, Tandori. Pero está en su línea. ¿Cuál es el del dos en Luis? ¿Se ha metido en ese agujero? Espero que las hojas produzcan desorientación. Piden su ayuda. Tus pigmen no te pueden acompañar. Esta vez iniciadas en las operaciones se interrumpirán. No sé por qué me parece que los pigmen no quieren ir con ti. ¿Y cómo ha subido el chino, eh? Secretos. Ludoteca de Andoni. Dificultado. Dificultado. Aquí se practica Dandori. Hacer más Dandori y mejorar el Dandori. Es sencillo. Transportar cosas antes de que termine el tiempo. Eso es todo. Esto no es duelo. Los tesoros de aquí son todos falsos. No te preocupes. Los puedes llevar a casa. Los pigmen aquí son míos. Tampoco vas llevártelos a casa. Pero puedes hacer Dandori para siempre. Para mí y para ti. Hazlo bien y obtendrás materia prima. Hazlo mal y también obtendrás materia prima. ¿Quieres llevar contigo de vuelta? Pues antes de ver tus habilidades es Dandori. No entiendo. Tengo un objetivo. Ah, objetivo 90, vale. Venga. Le vas a dar uno. Pachín. Opa. 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 Vamos. 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 Opa. Yo mi armelada, eh. Vamos. Vamos. Hostia, no puedo subir yo ahí. Me he liado un poco. Me he echado fuerte. Te he dañado, ching, tío. Vamos. Te voy bien por todos lados. Tengo 37. ¡Oh, un gofre, qué rico! Vamos. Vamos. Hot dog. Hot dog es una pasta. No sé, muy bien, ¿no? Me he echado, ching. Cuidado al otro lado. Dos minutitos. 59. Pero yo en lo otro, ¿eh? Me he quedado a vermelada esta. Vamos. ¡Dale, dame, dame! Vamos. Vaya. Venga, tío. Claro, tiene que haber hecho ese, ¿eh? ¡No me da tiempo! ¿Y qué tal lo venta? Está jodido, ¿eh? Quiero dar tiempo a romperlo, ¿eh? No. 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 Bueno, vas a haber hecho mejor, ¿eh? Vente para más. Vas muy rápido, mi Mario. 30 me das de materia prima. Te da tu recompensa. ¿Qué le pasa? A lo mejor que nos llevemos su cuerpo inconsciente en algún lugar seguro. Vamos a hacer un rescate, ¿eh? Esto también se cuenta como rescate. Bueno, mejor, ¿no? Ya aprovechó eso, ¿verdad? No, 20 de estos está bien. Voy a probar 30 de hielo. Hay un sitio que... No sé si me da el día, ¿eh? Pufo, ¿dónde me da? Venga, chicos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde estaba eso? Era aquí, ¿no? Era por aquí. No. 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 Yeah. Ah. No. Alguna. V到了. No. 순. Aarx. ¿Es posible que Ratchet pueda decirnos más subvenida de identidad? No, esta también le vamos a hacer otra nocturna de esa. Parece que cuando alguien se convierte en un prontante no es posible acceder a sus datos biométricos y la conciencia no nos ayuda a salvar este descollo. No sé si podremos hacer mucho más. Vale. Vale. De recogida vamos a llevar nuestras porquerías que habíamos por ahí. Está bien. Ah, está bien todavía. Bien. 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 Oh, el barco. Podría llevarlo, está congelado. Nos da tiempo. Voy a llevarlo mucho en el agua. El barco tiene que pesar mucho. Tengo una cosa, ¿eh? ¿Dónde tiene el agua, tío? ¿De esta porquería que es? Me va a pasar de él, es. ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh! Los blancos ni les he usado apenas, ¿no? ¿La tengo alguno fuera? Aparentemente no ¡Vámonos! 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 Ah, y la nave que ha conseguido también en los trenes, ¿verdad? 7000, la Shipper Con la energía que tenemos disponible ahora es suficiente para poder ir en marcha del motor de la Shipper Voy a comprobar el sistema de inyección que funcione Ah, ¿nos podemos aspirar ya? Motor arreglado La Shipper tiene energía suficiente para dar más alcance, hasta el motor funciona de nuevo Ahora podemos despegar cuando crecemos Hasta que no demos con nuestro piloto, de aquí no despega nadie Los rescates 4 puntitos de experiencia para Ochi 57% Guay, han muerto 18 primeras Valientes O sea que X para ordenar a la sala de la puerta de embestido Qué interesante El cuerpo de embestido parece un artículo de la más de útil Y el poder de la ciencia es invencible a hacer posible cualquier cosa Y así le cambias la frecuencia y si podemos obligar a cualquiera que invita Ya verás ¿Qué está pasando? ¿El cuerpo se me vuelve un solo? Basta Ahora lo mismo ¿Cómo se te ocurra hacer esas cosas? Ah, solo estaba enseñándoos cómo funciona este asunto Por si tenéis que pensar en caso de emergencia Ya no me preocuparé yo de que esa emergencia nunca llegue Día 12, ¿no? 13 Día 13 de la misión De nuevo el campamento empezaba a quedarse sin espacio para todos Así que la hemos ampliado un poco más Trabajado con codo, con codo, con las cosas desaparecidas Para que esto fuese posible Hemos encontrado algo de materia prima durante las labores de acondicionamiento Seguro que tú sabrás cómo darle uso Sí, sí, ahora voy a entrar Este tiene que hacer algo Bueno, yo soy Hush Dentro del ámbito de la ecología me explodicé en un estudio de hábitats y ecosistemas Cuando se creó que había descubierto un plato con vida me dije ¿Ciriaturas nuevas? Allá voy ¿Quién podría resistir a una oportunidad de cohesi? Yo no, eso desde luego La red de segundos es necesitar un puesto en el grupo de investigación Vale, pero aquí Es decir, me dicen que sí, que puedo hacer cosas Pero ¿con quién te va a hablar? Sí, lo hemos dicho, tío Vale, estos me quieren charlar Cesaropedia Piclopedia Apariencias Esto para cambiarme de esto Novedad No sé nada Tampoco nada Tampoco nada Y me voy a acertar que los artículos y los objetos que he creado Resultaron fundamentalmente el mejor garantizado Vamos a ver Vamos a ver No uso nada de esto Todavía De momento nada Vamos a entrenar a Archie Vale, tenemos cuatro puntitos Supercarga Supercarga A ver, a ver Boom Supercarga, funda brutal Es lo que mejor voy a dar Voy a darle todo a Archie Y este No, este no lo hace Solo misiones Entonces la base Quién me lo hace Lo de la base Claro es que me dice Que tenemos materia prima Pero Tiene que haber alguno Que me diga Vamos a construir algo Porque hay que hacer más espacio Si no construyendo No tiene sentido Bueno, pues lo vamos a dejar aquí En esta parte Hemos progresado Tendremos el cuarto mapa Si le damos a exploración A este hombre A Colin Tendremos el cuarto mapa Así que bien Haremos a ver Qué nos espera Y quizás también Hagamos otra visita Nocturna de estas A ver que Tenemos a dos tipos Ahora que están ahí tumbados Y tendremos que ir Recuperándolos Poco a poco Si os ha gustado este vídeo Os haréis de darle like Si os piensas ganar para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias!